A las 7 de la mañana del día de hoy, 23 de octubre, este fenómeno se encuentra aproximadamente a 235 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima y a 345 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. El ojo del huracán tiene un diámetro aproximado de 18 kilómetros y sus bandas nubosas alcanzan más de mil kilómetros de extremo a extremo. Tiene vientos máximos sostenidos de 325 kilómetros por hora y rachas de hasta 400 kilómetros por hora. Se desplaza a 19 kilómetros por hora en dirección al nor-noroeste. Este huracán es el más intenso que se ha registrado en la historia. Todos los pronósticos indican que ingresará al territorio nacional entre las 16 y las 18 horas del día de hoy sobre la costa central del estado de Jalisco. Los pronósticos indican que Patricia recurvará hacia el noreste y podría intensificarse aún más antes de tocar tierra, por lo que la zona de afectación directa será en el estado de Jalisco, aunque habrá efectos importantes desde el puerto de Manzanillo en Colima hasta el de San Blas en Nayarit. Para más o menos dimensionar la intensidad de un huracán de esta naturaleza, se comenta que un huracán categoría número 5 puede levantar automóviles, destruir todas aquellas casas que no estén cimentadas con acero, varilla y cemento, puede arrastrar a las personas que se encuentran en las calles. Es por eso que las personas que se encuentran en una mayor vulnerabilidad son las personas que se encuentran en la costa, principalmente en el estado de Jalisco, en la parte central. De ahí que es de la mayor importancia que toda la gente escuche los avisos y tome las precauciones necesarias para resguardarse de acuerdo con las instrucciones del Sistema Nacional de Protección Civil que hay en nuestro país, que en tan solo 48 horas lloverá lo que corresponde al 40% de lo que normalmente llueve en todo un año en cada una de estas entidades. Gracias.